Así suena, KG Guerrero and the Warriors, orquesta ensamble, oye, para ti Desde el vientre maternal ya bailaba y me movía Al escuchar compases de bajo y de batería La música en mis venas completo me recorría Pues yo ya la traía toda esta melomanía Desde chavalillo fui creciendo en los noventa La ola del escap, de la nana, la seta, el salón Más detrás en la patata en la revuelta La escena revestaba con la dosis perfecta Y hablando de noventas en ese tiempo crecí Con rap en mi estéreo en ese tiempo conocí Al maestro KDS y al maestro Vicocí Al control, flor de lingo, se fresquen en Psycho Red Para amenizar El control, flor de lingo, se fresquen en Psycho Red Ya bailaba y me movía Al escuchar compases de bajo y de batería Desde el vientre maternal ya bailaba y me movía Al escuchar compases de bajo y de batería La música en mis venas completo me recorría Yo ya la traía toda esta melomanía Desde chavalillo fui creciendo en los noventa La ola del escap, de la nana, la seta, el salón Más detrás en la patata en la revuelta La escena revestaba con la dosis perfecta Hablando de noventas en ese tiempo crecí Con rap en mi estéreo en ese tiempo conocí Al maestro KDS y al maestro Vicocí Al control, flor de lingo, se fresquen en Psycho Red Y hablando de mi rap como no voy a mencionar Al R.P. consciente, boca floca, aquí la mar Skulls, estapú, el choji, nache, scratch Y del rap, brinco, bón, tupac y la huelzai Californication, de yo a escuchar los recos Linkin, parlin, biscuit My generation, Irvan and Bird Llámame el gronche en este juego También en español, caipanes y soda estéreo La cuja, la casa, la lucha, la explora Malbicho, pacho, con la guitarra, rarotonga Tanta buena rola que ya parezco rojola Soy más de Valentín que de la arrolladora Melate, matancera y santanera También la dinamita, la cumbia me es placentera El progre, el psycho, en el rap es la loquera Y para ahogar las penas me gustan muchas rancheras Las nieves de enero, queso en el chalino Hasta Manu, chao, bongo, bong, clandestino Caminos de la vida Con Vicentico, Rubén Brades, calle 13 Con la perla en Puerto Rico Voy desde Sabino a Sabina y Sabines De Tegu a la mala, Silvio Rodríguez De los Acapulco, a los de Chile Nunca fatal vive, soy fan de los Toquines Respeto a les Kinges, también me gusta Aloy Me gusta el ruido, el funk, el hardcore Escorputo, la folla de Addict de Ramón Respeto a los grandes Pink Honey Rolling Stones Disfruto la droga de Pablo Milanes Admiro a Oscar Chávez, resistió hasta su vejez Admiro el contenido en las letras de The Press Admiro la alegría de Raúl Senciller Me gusta el carnaval y la murga argentina La salsa en merengue, esa música es muy rica Dame agua, guanco, que siempre me anima Los sonidos andinos de América Latina De un son carocho a un son cubano Qué rico mambo, damazo para el Prado Con plas y rechitos de un buen guapango Con Cicahuasca, tu argo y hasta mente de Hidalgo Es indudable que la música me mueve De mis favoritos, sin dudarlo, en reggae En roots, en dancehall y hacia el top o rock steady Música de Jamaica como la de Aldo Nelly Una más moderna, más clásica, más rústica Para todos los gustos de esta vida pública Tycho Billy, rockabilly, un poco de funk Echundaro de estilo, vayan a tohem Hub, R&B, Drupamish, Rockabove, un poco storm Maked Jackson y Madonna, lo que me gusta del pop The door, joy, division, bomb, Marley, la afanía Special selects, hermanes en mi white house Vicente, J. Alfredo, John Leno, Sinatra Ray Charles, Motty, Lalev, Zeppler, inflaxaba Pasó en mi repertorio, muy amplio es el bagaje Se me escaparon tantos que merecen homenaje Pero para todos solo tengo este mensaje La vida sin música solo sería un mal viaje La vida sin música solo sería un mal viaje La vida sin música solo sería un mal viaje Solo un mal viaje, solo sería un mal viaje La vida sin música solo sería un mal Josh Y algo así La vida sin música solo sería un mal viaje Y algo así Si